hola buenas bienvenidos al canal de county world vamos a seguir con el gameplay de las of arts parte 2 en nuestra playstation 4 por donde nos quedamos vamos a ir a buscar a Owen vale con Abby y decimos el flashback directamente de Abby en el acuario viendo la foca moteada para lo mismo no para decirme qué buena que es Abby y qué mala que es él y qué malo que es Joel creo que el sonido se grabe mejor del juego no sé por qué se me grababa con poco sonido luego se me grababa directamente como si tuviera eco no sé esperemos que ahora pues se grabe bien no estamos hoy un día bochornoso 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 la mañana ha llovido un poco eso significa que sube el calor voy a poner un poquito un poquito más de voz a la tele y el acuario está Venga, el turman, los he pesado. Más pastillitas. Más pastillitas. Vamos a ver. Todavía me queda, a ver, fabricar zagas, velocidad en movimiento. Tom. Gracias. Vamos a salir de aquí. Vamos a salir de aquí. Cuando la encuentres no le des muy fuerte. Uff, con los brazos que tiene, un golpe, uff, te tiene que dejar tiritando. Lo bueno que tiene a Vino. Que es bien fuerte. Vamos a salir de aquí. 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 Y ya está. Y ya está. No me he movido. Creí que se estaba moviendo solo. Pero no. No me he movido. Ya te digo que se hemos empezado bien. No me he movido. 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 No me he movido.